Durante semanas se han hecho fuertes acusaciones pasando a otro tema en contra de Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., relacionándola con el secuestro y asesinato de su supuesta expareja. Por esto, ambos están dispuestos a limpiar su nombre, cueste lo que cueste. Acusada de estar involucrada en el secuestro y asesinato de Carlos Mauricio Arriaga, supuestamente un policía federal que hace cinco años la pretendió, Mariana González, actual pareja de Vicente Fernández Jr., pone en alto las difamaciones que Lilía Arriaga, hermana del fallecido, hizo en su contra a través de una revista de espectáculos. Había dejado pasar que se hablara de mí de muchas circunstancias de mi vida, que si trepadora, que si interesada, que lo dejé pasar. Pero ya cuando esta persona habla de algo tan, tan fuerte, yo no puedo permitirlo porque soy madre, soy hija, soy hermana y porque yo necesito contarles qué fue lo que sucedió. Fue en septiembre de 2016 cuando Mariana conoció a Mauricio Arriaga, el hombre que durante meses le insistió con una cita. Sin embargo, la muerte se interpuso entre los planes, pues el encuentro nunca se dio y la próxima vez que Mariana supo sobre él fue cuando se enteró que había fallecido. Lo vi por segunda vez en México, un primero de octubre, cumpleaños de mi hermana Angélica. Voy a México, sí, hay dos habitaciones. En una habitación, él la decora, que la señora dice con 10 mil rosas. Nunca más lo volví a ver en físico. Días posteriores, él seguía mandando mensajes, tratando de enamorar, eres el amor de mi vida, me encantas. Y así, una a una, fue desestimando las acusaciones de quien la responsabiliza de la muerte de Mauricio, además de ser la amante de varios hombres, uno de ellos, Marco Antonio Solís. La señora les dice que me fui dos años a vivir a Dubái. Yo tengo pruebas de entradas y salidas de mis viajes en ese lapso que ella dice que me fui, que yo estuve viajando y estuve aquí en México. Yo no viví dos años en Dubái. La señora dice que yo era secretaria y amante de mi cirujano plástico. Nunca he sido secretaria ni siquiera recepcionista. Que era amante de mi cirujano es una gran mentira, otra difamación que está haciendo a mi persona. Ante la difamación que dice está viviendo, Mariana González no se quedará con los brazos cruzados, demandará a la revista y limpiará su nombre. Llegará hasta las últimas consecuencias, teniendo en todo momento el apoyo incondicional de Vicente Fernández Jr. Y hoy más que nunca tengo la pareja que siempre soñé y que por mí me duele más y defiendo como un lobo boca arriba o boca abajo con uñas y dientes lo que se haya hablado de Mariana González. Es un tema sumamente delicado, el cual no conozco a la perfección. Yo prefiero omitir mis puntos de vista. Lo estoy investigando para tener todos los hilos y en un par de días dar una opinión, pero ahorita no me siento capacitado. ¿Alguien quiere hablar? Está la información por parte de ellos. No, porque es muy complicado hablar. Está muy delicado el asunto. Claramente, son palabras que se han dicho, sin embargo no hay denuncias tampoco. Entonces es importante pues prestar atención a lo que dicen ellos y nada más hasta ahí porque no tenemos ninguna prueba como para emitir un juicio. Exactamente. Y bueno, por supuesto que estamos interesados en hablar con todas las partes, con la hermana de la persona que murió, con ella, con Vicente, si él quiere, por supuesto, estamos haciendo un seguimiento profesional. Regresamos con más de Primera Mano.